Alexander Battiani, el autor de este libro, La superación de la indiferencia, conoció personalmente a Viktor Frankl en sus primeros años en la universidad. Desde entonces lleva estudiando y leyendo la obra de Viktor Frankl, el gran autor de El hombre en busca del sentido, uno de los libros más leídos del siglo XX. Battiani hoy es el director del Instituto Viktor Frankl en Viena, también es profesor de la universidad de Viena y ocupa la Cátedra Viktor Frankl de Liechtenstein. Es indudablemente la máxima autoridad en Viktor Frankl de nuestros días y de hecho el pensamiento de Viktor Frankl está muy presente en este libro. Battiani observa en nuestros tiempos un abandono existencial. Perdemos nuestros sueños, perdemos nuestras ilusiones y perdemos la idea del sentido de nuestra vida. En este vacuo existencial se instala la indiferencia. Es la indiferencia frente al mundo, frente al otro y finalmente indiferencia frente a nosotros mismos. Esto nos hace vulnerables psicológicamente, socialmente, económicamente, también políticamente, ya que sabemos que los populismos políticos se dirigen a personas resignadas. Según Battiani, esto no tiene que ser así. Todos disponemos de la posibilidad de cambiar esa dinámica. La clave está en la libertad humana y esto viene directamente de Viktor Frankl. Es la libertad de aceptarnos y a los demás. De aceptar la vida como un espacio libre, abierto y no determinado. La libertad de asumir responsabilidad por nosotros y nuestras vidas. Es un libro muy sensible y es un libro sencillo. Battiani viene de la academia, pero escribe para un público no académico. Es un libro capaz de transmitir esperanza. A quien haya gustado El hombre en busca sentido también le va a gustar este libro. Recordar que junto con este libro lanzamos nuevas ediciones de dos de los clásicos de Viktor Frankl, La teoría y la terapia de las neurosis y el clásico, otro clásico de Frankl, El hombre doliente, que desde hace más de 40 años encuentra a sus lectores.